Y también les queremos comentar que el ministro de la Defensa, David Muguilla Payés, informó que no logran ubicar a los miembros de la institución castrense implicados en el caso saqueo público en el que se vincula al expresidente Mauricio Funes y a otros exfuncionarios. Se desconoce el paradero de los militares que son acusados por la Fiscalía de ser parte de la estructura del expresidente Mauricio Funes para saquear 351 millones de dólares de fondos públicos. El primero es Luis Alfredo Maida Leiva, quien es acusado del delito de lavado de dinero, por lo que se le decretó la detención provisional. Según el Ministerio Público, Leiva compró 80 armas por 215 mil dólares, las cuales después fueron vendidas a un dólar cada una al exmandatario. Además, no pudo justificar ahorros por 68 mil dólares. Él sencillamente estaba trabajando normalmente en la Fuerza Armada, terminó su jornada diaria, se fue a su casa y el siguiente día que lo quisieron localizar ya no se encontró. El otro efectivo militar es William Eduardo Arbaiza, según la Fiscalía, hombre de confianza de Mauricio Funes durante sus viajes. Entre 2009 y 2014 no pudo justificar ahorros por 165 mil dólares, debido a que sus ingresos son mucho menores. De este último lo que se supo es que se encontraba en misión oficial. Solamente un oficial andaba con misión, que es el coronel en Estados Unidos, el mayor Arbaiza, él andaba en misión oficial, el resto estaba aquí. La Fiscalía nada más giró la orden de captura para ellos y allá no tenemos nada que ver nosotros. Este es un tema ya de la Fiscalía y de la Policía. La secretaria de Inclusión Social es otra de las implicadas en este caso. A Banda Piñato se le acusa de haber lavado 165 mil dólares de fondos públicos. El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que se encuentra a disposición de los tribunales. Ella está ya a la orden del juez y dado que está en este momento recibiendo atención médica hospitalaria, se encuentra pues con la debida custodia, dándole cumplimiento pues a las medidas que ya por parte de la autoridad judicial se emitieron. En total son 32 las personas acusadas de haber lavado 351 millones de dólares, de los cuales solamente se ha logrado la captura de ocho. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.